En medio de este éxito descomunal, en medio de un momento maravilloso que estás viviendo, te pasa eso, lo de la foto de Dionisio, que yo quedé impactada porque no puedo creer la maldad, el prejuicio, la homofobia de la gente, ¿no? Con una criatura. Sí, es re loco. Es re loco eso que haya pasado. ¿Cómo fue todo? Contame cómo pasó. ¿Cómo fue? ¿En qué contexto fue? Creo que encima, creo que es una, no sé si es una foto, creo que es una captura del video donde Dionisio sube en el final y empieza a cantar, vamos, vamos, Argentina, ¿entendés? Y la verdad que te da pena porque yo creo que las luchas que hemos tenido todos nosotros para lograr ser papá, para lograr tener una carrera, para lograr cosas que... Lograr, por ejemplo, estar acá en Pinamar, que no fue fácil tampoco, es como que vos decís, ¿por qué hay alguien que siempre está queriendo empañar? Igualmente ahora todo esto se está ocupando Fernando Burlando, hoy Fernando está con todo esto también, lo de Fernando Baez, pero ya hemos hablado. Sí, sí, porque también hay algo... ¿Cómo fue, Flá? Me contás cómo fue, ¿cuándo sucedió esto? ¿Cómo empieza? Claro, ¿cómo empieza la foto? Porque a vos te bloquearon tu Instagram por esta foto. La verdad, yo no lo sabía, solamente me llama Martín, Martín es un amigo que se ocupa de todo lo que es las páginas del show, y me dicen, mirá, están publicando una foto en Twitter tuya, que parece como que el micrófono, viste cerca de tus partes, que esto y aquello. Yo no le di bolilla porque dije, bueno, nada, un boludo que no le va, que no va, que una estupidez, que se yo. Y después salió de que alguien de Estados Unidos y que alguien de Brasil y qué sé yo. Y nada, claro, cuando... Perdón, Flavio, alguien de Brasil es el hijo de Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro hace referencia a esta foto. Es tremendo, Flavio, porque esto empieza con un político activista conservador estadounidense, se llama Charlie Kirk, que se hace eco de esta viralización de imagen, y después el hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Qué bueno porque va a tener que pagar muchos dólares. Absolutamente, Flavio, y está muy bien que lo hagan. Porque después Bolsonaro dice, mirá, acá lo encuentro, dice, es una imagen que resume la decadencia del occidente. Esto lo dice Eduardo Bolsonaro. Tremendo cómo llegó esta foto y cómo se viralizó en el mundo. Él es un decadente. Él es un decadente porque justamente poder, porque por ahí la foto te puede llegar, pero vos primero tenés que investigar, tenés que saber si esa foto tiene que ver. Sí, pero igual en qué contexto dice decadencia. ¿Por qué decadencia? Porque, digo, le estás dando, está cantando tu hijo una canción. Está dando la noticia gay, está abusando de un niño. Digo, claro, eso. Acá hay homofobia, hay discriminación. No lo dice. Hay todo lo que se te ocurra. Creo que la violación de los derechos humanos, la violación del derecho de un niño. De un niño, sí. Acá hay todo, 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 del niño principalmente. Es como que acá, viste, porque aparte, mi hijo, si bien es una persona pública, la imagen, cómo está puesta y cómo está tomada, está haciendo un daño muy grande. Por eso es que también vamos a ir contra Google, contra todo. Pero, Flavio, vos entendés la gravedad de esto, porque acá lo que hay en el fondo, detrás de este, el mensaje que se está dando detrás de esta publicación y de esta foto, es muy terrible porque lo que se está diciendo es, un gay no puede tener un niño, o ojo, con los gays que tienen niños, porque los terminan abusando. Es este el mensaje que se está dando, ¿me entendés? Es absoluta perversión. Es terrible, es perverso, es homofóbico. No sé cómo lo vivís vos y si tomás conciencia de la gravedad de todo esto. No, no, sí, sí la tomo porque por eso es que justamente lo primero que hice fue hablar con Fer, Fer Burlando, para que se ocupe. También me llamó anoche Luciana, cuando también se habían metido con el pelo de Matilda, que si era teñido, que no teñido. Me parece que también siempre, bueno, Flor, sos una de las personas que también siempre estuviste, que cualquier cosita nos ponen como, viste, de que somos el mal ejemplo, viste. Cuando yo digo, es como, es cruel. La verdad que vivimos en una sociedad muy cruel. Y prejuiciosa. Y que queda en evidencia con estas cosas. Y prejuiciosa. Flavio, continúa. Sí, y quedan muy en evidencia. Continúa el relato. A ver, vos te enterás de la foto, pero en el momento no le tomaste importancia porque pensaste que no era para tanto. Hasta que, ¿qué pasa? ¿Te cierra el Instagram? ¿Cómo se desarrolló? Estaba haciendo unas fotos con Dio para el Instagram y totalmente se bloquea. Y nada, y ahí me quedé. Entonces, ahí automáticamente empecé a hablar con Martín, que es el que maneja mis redes. Y me dice, sí, no sé qué pasó. Creo, tiene que ver, claro, con el tema de la foto. Y bueno, me empezaron a, seguramente, a... De denunciar la cuenta. Claro, por eso, pero ni siquiera una foto que vos subiste, Flavio. Claro, pero no fue una foto, claro, no era una foto que vos subiste. No, por eso, evidentemente, gente que chamó y denunció. Claro, imagínate, si él tiene varios seguidores y pone una foto. Lo que a mí también me parece muy terrible es que hay que tener mucho cuidado y que nuestra sociedad tiene que tener mucho cuidado por ver cualquier cosa y hacerse eco de cualquier cosa que ve. Sin investigar, sin ver realmente quién es, qué cosa es. Porque es como que nada, a mí me parece como cuando viste con esto, que estamos con este caso, que a todos nos tiene la flor de piel del asesinato de Fernando. Es como, viste, cuando se le pone el título, los rugbyers. No, no todos los rugbyers son malos, porque le estás poniendo como cuando fue el quilombo de mi hermana que era el shigolo. No, no era un shigolo, es un estafador. Estos son unos tipos que asesinaron a alguien. No pongamos los títulos transgiversando porque eso vende. La sociedad tiene que empezar a rever un poco las cosas.